Vamos a aprender a instalar nuestro sistema de correos Soho en Windows 10. Para comenzar nos vamos a dirigir a navegador de nuestra preferencia y vamos a escribir descargar Soho Mail como lo vemos en pantalla. Nos va a aparecer esta opción Soho descarga la aplicación de Mail Desktop para Windows. Vamos a dar clic aquí y le vamos a dar clic en descargar para Windows. Si tú eres un usuario de Mac tienes que descargar el cliente para Mac. Si tienes Linux tienes que descargar el cliente para Linux. Aquí están las versiones que tú vas a requerir. Vamos a darle clic en descargar para Windows. Vamos a seleccionar la versión de 64 bits. Va a comenzar el proceso de descarga. Bien, una vez que se descargó el archivo vamos a darle clic en abrir archivo o nos vamos a dirigir a la carpeta de descarga y vamos a dar doble clic sobre el archivo descargado. Nos va a solicitar el acceso a instalación. Le vamos a dar que sí y vamos a iniciar la instalación del cliente de correo. Le vamos a dar clic en instalar. Nos va a aparecer esta ventana de finalización. Le vamos a dar clic en terminar. Se nos crea un icono de acceso aquí en la parte superior del escritorio. Yo les recomiendo que vayamos a Windows. Localicemos la instalación. Clic derecho. Y anclar al inicio. De esta forma ya vamos a tener acceso a nuestro correo. De forma rápida sin necesidad de tenerlo en el escritorio. Vamos a dar doble clic a la aplicación. Cuando tu cuenta es nueva es necesario que configures por primera vez tu cliente de correo. Te va a solicitar que añadas una cuenta. Te va a aparecer una ventana como la que vemos a continuación. Vamos a ingresar la ruta de correo electrónico. Le vamos a dar siguiente. Nos va a solicitar la contraseña. Vamos a ingresar nuestra contraseña que te proporcionamos en el documento. Le vamos a dar copiar. Pegar. Iniciar. Aquí ya me está solicitando que añadamos un número de recuperación. Lo podemos hacer o podemos omitir el proceso. Para omitir le vamos a dar clic aquí en el botón de omitir. Vamos a observar que ya el servicio de cliente de correo se está sincronizando. Y desde aquí, desde esta aplicación, nosotros vamos a poder enviar correos electrónicos y vamos a poder recibir correos electrónicos. Gracias. Gracias.